Solo quiero ser quien el sol lo quiero El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Una edición tiene el privilegio de presentar Otra historia de la gran escritora Delia Piaggio Compartirte hoy no podrías tener compasión de nadie ¡No cura Dios mío! El privilegio de amar, su grandioso estreno El lunes 13 a las 8, 7 centro por Univisión Este es un breve informativo de su noticiero Univisión ¿Qué tal les habla Jorge Ramos? Los bancos reabrieron en Argentina después de una semana de cierre por la crisis Veremos cómo reaccionaron los zorristas que estaban reclamando su dinero En Colombia encima de la violencia están sufriendo ahora por el mal tiempo Veremos cómo en algunas partes lo que se salvó de la guerrilla quedó arrasado por lluvias torrenciales Desde San Antonio, Texas les diremos qué mensaje trae para los inmigrantes Juan Hernández, el representante del presidente Vicente Fox para los mexicanos en el exterior Y por qué la Agencia Federal de Emergencias, FEMA, está en medio de una controversia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre Esto es nuestro segmento especial de primer plano Detalles de estas noticias Sin más, oyerán un tijero Muchas gracias Con mil chispas deliciosas Para hacer esto, tus huesos necesitan del calcio Y para hacer esto también Obténlo con el rico sabor del néctar Crens de Libis Ahora con calcio Crens de Libis Disfruta la puta entera Ahora con calcio Andrés García regresó a división en la gran historia de El Privilegio de Amar Espérenlo el lunes 13 O usted ha sido víctima de robo o agresión debido a negligencia o descuido ¿Qué hacer? Con más de 25 años de experiencia, la firma legal de Tronman y Glaser Te ayudará a recibir compensación por accidentes Resultando en daños debido a negligencia o descuido Llame al 212-750-1200 Pregunte por Margarita O si está incapacitado, pida que Tronman y Glaser Le visiten Tronman y Glaser Buenos abogados Y buenos amigos Permítame darle un consejo Use siempre Vitacilina para esas imperfecciones en la piel provocadas por el molesto acné O qué tal para los piquetes de los moscos en nuestra piel O simplemente para las rosaduras de la piel en los bebés O las pequeñas y leves cortaditas Siempre usa Vitacilina Y recuerde, en la casa, en el taller, en la oficina ¡Vitacilina! ¡Hace buena medicina! Use y compre Vitacilina Señora, señorita ¿Le gustaría aprender peluquería y cosmetología? Sí, entonces hágalo ahora Aprenda todos los secretos de la cosmetología moderna sin salir de su casa Con el más avanzado curso en 6 videocassets de cosmetología moderna en español Los videos le enseñarán en forma fácil de entender todos los secretos de Corte de pelo básico Corte avanzado Faciales Permanente Tintes Pedicure y manicure Ahora con el curso de cosmetología moderna Mis amigas me gustan para que las atienda Usted también puede aprender Es tan fácil como ver televisión No importa su edad o nivel de educación Llame ahora mismo al número en pantalla Las primeras 50 personas que ordenen Recibirán gratis un video de uñas acrílicas Ahora puedo ayudar en la economía de mi casa El curso está padrísimo Ordene ahora cosmetología moderna al número en pantalla Y reciba gratis un video de uñas acrílicas Llame ya No quiero ser quien soy contigo No me dejes caminar perdido Gracias por ver el video de usted